¿Qué es la vida institucional política del municipio y del distrito? De los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de haber concluido esa gran victoria y esa gran lucha en que todos los estudiantes, maestros y directivos emprendieron nuevamente sus actividades y con la asistencia de un nuevo director en lugar de Yolozochi Bustamante, que queda al frente Enrique Fernández. Hoy hemos decidido el equipo de trabajo que me ahorro encabezar en empezar la lucha para que a partir del día de hoy logremos que el gran sueño de todos los municipios del Instituto Politécnico en Papantla, en lugar de ser un clúster donde únicamente se va a capacitar a los jóvenes alumnos, emprender la lucha para que tenga carreras universitarias con esta nueva dirigencia, con este nuevo director que es sensible a las causas más nobles como son los estudiantes y como son la gente indígena. Por eso quiero manifestarle nuestra postura de que a partir de hoy iniciaremos una gran gestión, una gran lucha y que quiero invitarlos a todos ustedes que así como los invité en un principio a que íbamos a conseguir la clave de un Instituto Politécnico Nacional y que finalmente logramos bajar 230 millones de pesos, que no solamente la lucha era en el aspecto material sino también en el aspecto de carreras. Hoy hemos cubierto la primera etapa y la segunda etapa es traer las carreras universitarias que tanto requieren nuestros jóvenes alumnos. Quise enfatizar el día de hoy de que no vamos a cruzarnos de brazos, ya tenemos el Instituto, mucha gente o poca gente lo conoce, pero necesitamos que no solamente sea un Instituto de Capacitación del Politécnico Nacional, es el único que se creó en Veracruz y hoy no hay ningún otro Instituto Politécnico en todo el Estado, por ende vamos a pedir la intervención de todas las autoridades y la próxima semana estaremos en el propio Instituto Politécnico pidiéndole la cita al nuevo director Enrique Fernández para que nos pueda ayudar a llevar a cabo estas carreras. Desde que iniciamos la lucha, desde que se bajó el recurso hubo un receso donde nadie ha alzado la voz para decir que nos surgen las carreras para que ya los jóvenes alumnos no tengan que irse tan lejos a estudiar cuando no hay recursos, cuando se lastiman los derechos humanos en muchos lugares teniendo aquí una infraestructura importante para poder estudiar. Yo creo que eso es una prioridad para el equipo de trabajo. También comentarles que hemos estado platicando muy de cerca que hubo un receso con petróleos mexicanos que a partir de que dejamos de encabezar esta gran lucha, muchas carreteras que se estaban asfaltando como el tramo de Gildardo Muñoz, Pancho Villa, Gildardo Muñoz, hasta lo que es Morelos, se han dejado de rehabilitar, que también carreteras como las que iniciamos, como las que son de Aguadulce hasta Misantecal, se han dejado de construir y que yo creo que en ese tiempo Pemex nos estaba ayudando con muchas escuelas a construir, nos estaba ayudando con clínicas que se seguían construyendo y nos estaban dando grandes tramos de carreteras de asfalto que hoy no los vemos reflejados en nuestro municipio, en nuestro distrito. Y que por eso yo he pedido que nos volvamos a enlazar, que hay una minuta de trabajo que firmó Pemex en su momento y que hasta la fecha no se ha cumplido y que a partir de otras administraciones se ha hecho caso omiso a esta gran tarea de que Pemex pueda transformar los lugares donde está extrayendo el hidrocarburos. Por eso yo sí quiero pedirle a los medios de comunicación decirles que ese receso de análisis que tuvimos durante cuatro años hoy los vamos a empezar a rescatar y hoy va a empezar una verdadera lucha en que nuestro distrito y nuestro municipio se vea beneficiado. También yo creo que la cultura en ese tiempo con la diosa Kiwichá, con la cabeza Totonaca, con todo lo que se venía realizando como que tuvo un receso y que yo creo que el aspecto de cultura, de monumentos tiene que seguirse realizando porque Papantla es un lugar turístico que debe de atraer cada vez más inversiones al turismo y que yo creo que es un buen momento en los tiempos difíciles en que estamos que Papantla pueda seguir construyéndose como se venía haciendo. De verdad yo les agradezco mucho hoy que estén con nosotros y decirles que estoy muy contento y satisfecho de que hoy también en el aspecto político podamos encontrar una causa para seguir en la lucha. Y quiero manifestarle mi mejor orgullo es de que hoy parte del equipo, como es el maestro Noé Bramardi, encabezará la nueva dirigencia de la CNOP municipal y que hoy yo estoy satisfecho con esta decisión y quiero comentarles que cuando me invitaron como cenopista y como parte de la dirigencia nacional, como ex secretario de entidades federativas con Emilio Gamboa al frente, cuando estuve en la dirigencia de la CNOP nacional conocí a Guadalupe Porras Josefín, nuestra dirigente estatal y hoy Cristina Díaz, que es nuestra dirigente nacional, es compañera diputada federal, hoy dirigente. Yo considero que Papantla tiene que retomar los principios de lucha y sobre todo de poder ofertar a nuestra gente cada vez más respuestas a las necesidades que se tienen. Por eso hoy quiero esternar mi felicitación a Noé Bramardi, pedirle que esté más de cerca con la gente y que esté muy de cerca con ustedes, que yo creo que los medios de comunicación es la única forma de poder llegar a la gente que más requiere información, que más requiere saber cómo están las cosas y yo no encuentro otra manera que hacerlo más que gente muy profesional como son ustedes. Y también hoy manifestarle que hoy queremos nosotros festejar la Navidad y ya próximamente esperemos volvernos a saludarnos en el Año Nuevo. Hoy por hoy la verdad que ustedes han hecho un gran compromiso. Cuando alguien me dijo qué es lo que más me preocupaba, yo les respondía. Me decían, cuando eras alcalde, ¿qué es lo que más te gustó? Me gustó que en el primer año cuando estuve yo atendí a los medios de comunicación como se merecen, porque si alguien tiene que hacer las cosas bien son ellos. Y lamentablemente después del año en que estuve tuve que asumir la Diputación Federal porque teníamos que traer el Instituto Politécnico si no, no lo hubiéramos traído. Yo creo que hubiera sido muy difícil. No ha habido más cercanía con ustedes como se debería, pero sí reitero mi compromiso de seguir trabajando con ustedes como lo veníamos haciendo. Paestro, sobre el tema del gobernador, la propuesta del gobierno de dos años. Bueno, yo sí considero que eso es muy importante porque también vamos a evitar muchos gastos. Ya no podemos evitar. En una lucha electoral se gasta bastante y yo creo que lo mejor sería para empatar el periodo una gobernatura de dos años. Sin gastos, porque eso nos traía muchos problemas económicos que no los tiene solamente el Estado, que los tienen muchos Estados de la República. Yo creo que es una buena determinación, señor gobernador, la postura de dos años. Maestro, ¿no se está curando en salud del PRI? ¿No se está curando en salud del PRI con esta propuesta? No creo. Yo creo que es un momento importante en que creo que es una buena determinación. Yo creo, estoy convencidísimo que la propuesta de dos años va a evitar muchos gastos que necesitamos en infraestructura, que necesitamos en muchas necesidades que padece el Estado. Maestro, en el tema de la diputación, de la candidatura a la diputación federal, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que en este año meramente electoral tendrá que viene, tendrá que ver excelentes candidatos. Yo sí considero que hay una enorme competencia a nivel nacional. Antes se decía, fulano es candidato, y decía, pues ya es que ganó. Hoy ustedes han podido ver que los candidatos que son de papel, pues se quedan en el escritorio y no sacan buenos resultados. Yo espero que a nivel de nuestro Estado, a nivel de nuestro distrito, se obtengan las mejores opciones. Creo que la ciudadanía está muy despierta y muy participativa. Creo que poner en tela de juicio a alguien que lo designe porque creo que cumple las expectativas, pero que ha estado alejado o no ha estado participando cotidianamente, yo creo que puede traer muchos riesgos. ¿No hace falta mucho trabajo político, profesor? Yo creo que sí, en los actores políticos, creo que ha faltado mucho dinamismo. Creo que el alejamiento con la sociedad civil ha sido muy fuerte y yo creo que eso ha estado perjudicando. Yo estoy consciente de que nosotros, sin tanto ruido, los sábados hemos estado asistiendo a comunidades, hemos estado visitando a la gente para ver en qué les podemos ayudar y que yo con la educación de siempre he manifestado que fuera así para evitar malos comentarios y un golpeteo interno a mi persona. Sé que cada vez que visito una comunidad se hieren muchas cosas, entonces me la he llevado sin agredir a nadie, como siempre ha sido mi visión y yo creo que lo más importante ha sido ser muy respetuoso de la autoridad y cuando voy a una comunidad voy por invitación de ellos y si ustedes pueden ver, en el municipio no se ha parado la infraestructura educativa, ha seguido continuando. Llevamos yo creo que un 40% del total de las comunidades que se han beneficiado, estoy seguro que este año llegaremos a otro tanto y eso es importante, ayudarlos sin hacer tanto alarde al apoyo que se les está otorgando. Yo muy feliz que los equipos de trabajo que hoy van a ver hoy durante la toma de protesta del Maestro Noé se siguen renovando y los municipios, sobre todo el municipio de Papantla, seguimos cambiando la estructura de cada comunidad y cada colonia. Íbamos a tomarle protesta el día de hoy frente al mural a la cultura totonaca, a los grupos de la asociación civil y hemos decidido en equipo que no se hiciera, somos respetuosos, hoy en Cazones, les puedo decir que hace todos los municipios donde hay informes y no pudimos cambiar la fecha porque era una fecha que ya el Maestro Noé había acordado y tuvimos que ser respetuosos para que fuera en un salón cerrado. Nos veríamos muy mal hacerlo frente al mural cuando hay otros actos políticos en este momento. Yo sí quiero manifestarles de que en pocos días espero que menos y estaremos informándoles, llevaremos a cabo la toma de protesta de estos comités frente al mural a la cultura totonaca, donde habremos de decirles que no hemos estado cruzados de brazos, donde las comunidades han renovado sus comités y que hoy vendrán a tomar protesta nuevamente frente al mural a la cultura totonaca. Después del evento de hoy habremos de organizarlo para estar en condiciones y avisarles a ustedes para que nos acompañen los que sí pueden. De verdad, yo muy contento con toda la actividad en el municipio. Yo creo que después de la reunión que tengamos con el nuevo director del Instituto Politécnico, estaremos en condiciones de que esto pudiera suceder en el próximo periodo escolar. Nosotros tenemos que luchar durante este semestre que inicia entre enero y febrero para que en el semestre de julio y agosto pudiéramos arrancar con las carreras. Creo que ya hicimos la petición, la vamos a reiterar para que Enrique Fernández nos pueda recibir como nuevo director en lugar de Yolozochi Bustamante, que ella nos ayudó mucho, debo de aceptarlo, pero que hoy requerimos carreras en Papantla. Creo que eso sería, creo que en ese momento es la parte más importante para los padres de familia que no deban de sacar sus hijos y mandarlos a lugares muy retirados, teniendo una brillante escuela como la que tenemos, que los invito a que la vayan a visitar. y que yo creo que de verdad es extensa las instalaciones donde los jóvenes pueden llevar a cabo importantes carreras. Yo creo que sí voy a tener el apoyo de todos ustedes como medios de comunicación porque es algo que no podemos dejar de que ahí se queda. Y otro tema que les digo que después lo estamos valorando si lo reiniciamos es la enorme delicadeza del reclusorio federal. Eso me sigue preocupando. He estado fuera pero me sigue preocupando. Se hizo un receso, lo celebramos que se haya hecho un receso, si no ya estuviera funcionando. El enorme coraje que emitimos para que no se pudiera terminar, eso nos ha traído tranquilidad. Aunque va a haber mucha seguridad, pero si en los lugares que ha habido más seguridad hemos visto que se han salido de... de la corriente, se han salido de la organización. Entonces yo creo que para mí si queremos traer un instituto politécnico con carreras y a la par queremos tener un reclusorio de muy alta seguridad, yo creo que estaríamos contradiciéndonos. Entonces yo creo que esa sería una gran lucha que emprendimos y que hoy estoy de acuerdo en retomarla teniendo todas las consecuencias que me pueda traer. Entre todas las causas que va usted a movilizar se encuentra el hospital. Sí, el hospital, miren, hay una regla del Fonden que después de dos intentos para construir un hospital ya no se debe de... el recurso ya no puede llegar. Yo sí creo que el hospital que se iba a construir y que se quedó ahí, que ya se traía un recurso que ya se había aprobado porque venía del Fonden anterior y que se quedó ahí en la marginación. Creo que es importante que se vuelva a retomar. Hoy no tenemos un hospital que ya no... por las pocas camas que tiene la atención ya no es como se requiere. Qué triste es ver otros hospitales que no quiero manifestar su nombre pero que están algunas personas en el pasillo y que aquí tienen que apenas operan alguien tienen que sacarlo porque ya no hay camillas para el que sigue. Entonces yo creo que el hospital es un tema que retomamos y se quedó ahí en el tintero pero que creo que tiene que ser un buen momento para retomarlo. Creo que se tiene que invertir para que se tenga un hospital de la talla del municipio de Papantla. Creo que el hospital civil ya dejó su... ya cumplió su misión que tenía que cumplir. Gracias. Sí, maestro. Gracias.